La petición de los vecinos que transitan por esta vía, pues nosotros pusimos orden con estos trabajadores que tenemos varias comisiones trabajando aquí, estamos jardinizando, se está reforestando toda la Tanasio, la Reate Central, se están pintando los bordillos, hay una limpieza general y hay un orden que se está poniendo a la ciudad. La verdad que está muy bonito, el estatuto de la ciudad es muy importante y creo que la gente está aquí que venían a perjudicar el rato importante de la capital. Me parece muy bien porque todo esto lo agarraron para ventas y todo y igual daba mal aspecto, ¿verdad? Porque cada cosa es un lugar, yo creo. Me agrada cómo se ve la ciudad ahora, ¿verdad? Porque acuérdense que antes era un descontrol total. Entonces yo pienso que si es para nuestro bien y el bien de nuestra ciudad, qué bueno. Nos ayuda también a tener mejor la ciudad, más limpia, porque ya también nos da más confianza a nosotros, pues acuérdense.